Informativo Regional, Ejército al Día En una operación conjunta de nuestro Ejército Nacional del Gaule de la Policía y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se ha dado un golpe contundente al grupo criminal de los puntilleros quienes actuaban en el sur del Meta y en Guavián extorsionaban, crearon acciones para reclutamiento de menores de edad además de desarrollar homicidios selectivos, amedrentar a esta población las extorsiones llegaban a más de mil millones de pesos gracias a esta operación, siete de sus miembros fueron capturados entre las que se incluye alias Coco, Máximo Cabecito No damos tregua a la delincuencia en desarrollo de otra operación en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía fue posible la incautación de una tonelada de marihuana tipo Cripi en la vereda Pipiral de Villavicencio Meta El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional lograron la captura de un sujeto, la inmovilización de un vehículo y la incautación de una tonelada de marihuana tipo Cripi Se investiga si este material pertenece a la delincuencia común y si iba a ser comercializada y distribuida en el Departamento del Meta En el Departamento del Meta, municipio de Puerto Rico logró el desmantelamiento de un laboratorio para el procesamiento de criato y cocaína que tenía la capacidad de producción aproximadamente de media tonelada por un valor superior a los 3.500 millones de pesos mensuales Gracias a un trabajo coordinado entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron la captura de nueve personas en el municipio de Villavicencio por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estuperfacientes y quienes fueron colocados a disposición de la Fiscalía General de la Nación Este domingo a las 9 pm a través de las emisoras del Ejército Nacional en el Meta, Guaviare y Bopez realizaremos el lanzamiento de la radionovela Historias Reales de las Disidencias un espacio dirigido a los integrantes de los grupos armados organizados de la región para que se acojan a los beneficios de la desmovilización y el sometimiento a la justicia Así como son una prioridad las operaciones contra el narcotráfico nos interesa incrementar el número de desmovilizados, de sometidos a la justicia y también de desvinculados Es por eso que a partir de hoy en una estrategia de comunicaciones la Cuarta División del Ejército utiliza sus plataformas digitales como son Spotify y las emisoras de Colombia Estéreo para lanzar la radionovela Historias Reales de las Disidencias después de un análisis de información de inteligencia militar basado en el estudio demográfico de perfiles de objetivos claves en los departamentos del Meta, Guaviare y Bopez como es el de alias Iván Mordisco, el Indio, el Boyaco y el Negro determinamos de manera general la importancia que representó su infancia en su comportamiento actual Son más de 19 integrantes de diferentes grupos al margen de la ley que se han entregado de manera voluntaria y como conocemos que son consumidores digitales Aprovecho para enviar un mensaje contundente a quienes continúan sintiendo zozobra de caer en una operación militar o a quienes se sienten engañados con esas falsas promesas para decirles que nunca es tarde para empezar un nuevo futuro que el gobierno nacional a través del programa de atención a los desmovilizados, a los sometidos, a los desvinculados ofrece múltiples beneficios económicos, laborales y profesionales Los soldados del Ejército Nacional somos custodios del medio ambiente y junto a las autoridades ambientales del país hacemos frente a la deforestación del bioma amazónico Con el Ejército Nacional la autoridad ambiental aquí en el departamento del Guaviare ha tenido un apoyo incondicional Con el Ejército se han realizado brigadas de sembratones en diferentes municipios de nuestro departamento hemos estado en Calamar, en Miraflores, aquí en San José del Guaviare en el retorno realizando jornadas de siembras y también ese acompañamiento constante para el control a la deforestación este fenómeno que tiene diferentes motores y diferentes causas y que gracias al Ejército, a las fuerzas militares hemos logrado hacer presencia y poder controlar y poder contrarrestar este fenómeno que afecta al departamento del Guaviare especialmente sus recursos naturales Durante 20 años, este grupo de soldados profesionales estuvo trabajando por su seguridad y tranquilidad desde los diferentes puntos cardinales del suroriente colombiano ellos parten hoy con la satisfacción de haberle cumplido a su país porque de inicio a fin enfrentaron con valentía y coraje amenazas como el narcotráfico, extorsión, secuestro, delitos contra el medio ambiente son ellos muestra de gallardía y hoy reciben un merecido reconocimiento por esta etapa que acaban ustedes de superar que se sientan orgullosos también de que muchas de las operaciones que se realizaron en estos tres departamentos los que participaron en esas operaciones especiales que gracias a ustedes se pudo golpear el narcotráfico pudimos proteger el medio ambiente y le pudimos dar de alguna manera tranquilidad también a la población que ha sido extorsionada por los grupos armados organizados en estos tres departamentos del Meta, Guaviare y Gofes que ahora que van ustedes a esta otra etapa de vida que lo hagan con el mayor orgullo de haber estado en el ejército nacional de que se sientan honrados, orgullosos de haber portado el uniforme de que cada vez que ustedes hablan hablan frente a sus compañeros frente a sus familiares, frente a sus amigos siempre se refieran bien por su ejército de las cosas buenas que ustedes hicieron acá muchas gracias por todo ese esfuerzo por el sacrificio que hicieron ustedes en todo el territorio muchas gracias por haber aportado este granito de arena que todavía seguimos algunos los que seguimos todavía en el ejército seguimos aportando quisiera darle las gracias al ejército nacional por brindarme esta ceremonia muy hermosa, muy bonita con mucho orgullo me voy tranquilo para mi casa gracias al ejército muchísimas gracias los binomios caninos del ejército no solo son referente por la misión de salvaguardar la vida también lo hacen demostrando sus habilidades que entretienen a grandes y pequeños aquí en el centro de entrenamiento y reentrenamiento canino del batallón ingeniero número 7 general Carlos Albán Estupiñán apoyamos las actividades de acción cívico-militar en las diferentes jornadas de acción integral de la jurisdicción los binomios caninos hacen presentación de sus capacidades en las diferentes especialidades así llegamos al final de otra emisión del informativo Ejército al Día conozca todas las noticias de nuestros soldados en la red social twitter arroba ejército raya al piso dip 4 y en la página web www.cuartadivision.mil.co hasta pronto Ejército Nacional Patria Honor Lealtad